Bien chicos, comenzamos una nueva clase como siempre, corremos muy cómodos, muy suaves que nos permitan siempre calentar con mucha comodidad, recordad como siempre, primer objetivo vamos a subir pulsaciones y la temperatura del cuerpo muy poco a poco, sin ninguna prisa venga ahí acompañando el ritmo, muy tranquilamente, sin prisas, suavecito, soltando piernas recuerda, ritmo preferente sobre tu pierna derecha, llaneamos, sin prisas venga, sigues ahí conmigo venga ahí, junta el ritmo, venga, sentadito, sigues ahí con él, bate, acompañando el ritmo, no te pido más venga, sigues ahí conmigo, suave continuamos muy tranquilamente sigues ahí como siempre, remo cómodo, calentando, sin dificultad mira, desde aquí, primer puntito de carga, seguimos sobre tu pierna derecha, sentaditos venga, recuerda, ahí tienes una gráfica que te indica el trabajo que tienes por delante, ¿vale? venga, para que te sepas regular un poquito venga, sigues ahí conmigo, simplemente arrastrando un poquito seguimos ahí sentados, ¿eh? muy tranquilamente, acompañando el ritmo, subiendo la temperatura del cuerpo, subiendo un poquito esas situaciones preparándonos para el trabajo que viene, seguimos sentados, junto al ritmo nos dejamos llevar un poquito, venga, muy tranquilamente, calentando seguimos ahí conmigo, ¿eh? suave, acompañando el ritmo continuamos y ahora, con un poquito más de carga, nos movemos un poquito, ¿vale? así nos activamos, sube arriba bien, así entra, que es fácil, ¿no? pegamos un poquito, nunca sueltos repetimos el bloque, vente conmigo, mira me siento mira, conmigo, una vez más, arriba mira, siéntate y ahora, mete un poquito más de carga, ¿vale? venga, nos quedamos sentados, ritmo continuo sobre tu piedra derecha simplemente arrastrando, ¿eh? sigue ese ritmo, la velocidad nos va aumentando un poquito, ¿eh? así subimos un poquito más esas pulsaciones sigues ahí conmigo junto al ritmo, ¿vale? no te tiro más, de momento venga, sigues ahí conmigo sienta arrastrando que sientas, que aún sube el ritmo ves un poquito tu trabajo y también esas pulsaciones, ¿vale? venga, sigues ahí conmigo acompañando el ritmo venga, recuerda que ya tienes ahí en sida esa primera montaña, ¿eh? lo puedes ver siempre en la gráfica mira, desde aquí, lo primero cambiamos el ritmo metemos carga vienes sincronizas vacío, ¿no? sin prisas arrastramos un poquito aquí abajo muy tranquilamente acompañando el ritmo no te pido más de momento arrastramos y eso es conmigo mira, desde aquí aumentamos un poquito más la carga seguimos arrastrando un poquito y ojo que vamos con el primer trote, ¿vale? ahí acompañando el ritmo mira vente arriba así de fácil agotamos un poquito ritmo cómodo, ¿eh? y vamos sigues ahí conmigo y vamos sigues ahí conmigo sigues ahí conmigo sigues ahí conmigo siéntate y vamos acompañando el ritmo venga, nos movemos un poquito conmigo vente arriba y vamos acompinamos un poquito las escaladas largas sigues ahí conmigo conmigo vente abajo y arrastramos como tienes siempre acompañándose el ritmo y una vez más vente arriba vente arriba vente arriba y continuamos estamos escalando escalando así de fácil sigues ahí conmigo sigues ahí conmigo, ¿eh? sigues ahí conmigo repetimos el bloque siéntate arrastramos vuelves mira, estás conmigo ahora mira, quédate un poquito bloqueado aguanto ahí sujeta un poquito el movimiento del cuerpo que quemen un poquito los cuadrices aguanta un poquito más aguanta un poco más vámonos y ahí junta el ritmo continuamos venga, sigo escalando y continuamos acompañando el ritmo mira nos movemos un poquito siéntate siempre arrastrando vente arriba repetimos siéntate arrastramos vuelves mira nos quedamos aquí arriba sigue conmigo suave mira y una vez más volvemos a subir un poquito para la carga y volvemos a movernos de nuevo escalada larga, ¿vale? mira conmigo siéntate y arrastramos con fuerza, ¿eh? mira aquí abajo sin inercia que nos cueste esa pedaleada mira, con el ritmo mira, sube repetimos el bloque conmigo te sientas arrastramos mira, acompañando el ritmo subo siéntate conmigo siéntate conmigo ojo, ¿eh? conmigo siéntate y me quedo arrastrando ahí, acompaño bien el ritmo sin prisas, ¿eh? mira, sigo sentado, ¿eh? ahí y arrastramos con fuerza recuerda lo que te digo mucho que estés sentado no significa descanso todo lo contrario venga no haces más pulper ritmo vámonos y empujamos desde aquí arriba venga conmigo venga, nos quedamos aquí arriba y seguimos escalando Continuamos Sigue conmigo Sigue un poco No te pido más Seguimos un poquito más Seguimos escalando Mira, y una vez más Junta el ritmo Siéntate Y me quedo ahí Manteniendo una buena carga Y arrastramos siempre con fuerza Ahí Sigo sentado Continúo Arrastrando Que me cueste la pedaleada Mira Junta el ritmo De manera suave Vente arriba Trotamos Venga, sigue conmigo Siempre Junta el ritmo Mira, sigue conmigo Ritmo Va un poquito más Lo notas Ojo Volvemos a movernos un poquito Conmigo Siéntate Arrastramos Arrastramos Subo Repetimos Vuelve Mira Quédate aquí arriba Sigue conmigo Sigue conmigo Volte Vuelve Sigue conmigo Volte Sigue conmigo Sigue conmigo Volte Volte Sigue conmigo No tengas prisa No tengas prisa Aguanto Un poquito más Me suelto Suave Acompañando el ritmo Con prisa Mira, simplemente Sigue conmigo Un poquito más de ritmo Pero quedamos aquí Trotando Mira, fácil Sigue conmigo Continuamos Mira, sigo aquí arriba Ahora, ritmo Poquito a poquito Vamos Venga, ¿me sigues? Siguiente entrada Venga Nos movemos Un poquito Venga Siéntate Y arrastramos Vente arriba Repetimos el bloque Siéntate Vuelve Mira Una vez más Sigue 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 Y ahora Me quedo arriba Y ojo Hasta lo más alto Aceder el ritmo Venga Y como puedes ver en la gráfica Prácticamente ya estás ahí Acabando con tu primer bloque de trabajo, ¿eh? Sigue conmigo Continuamos Y exigue conmigo Unos segundos Poquito a poquito Quitamos carga Vámonos abajo Bien, chicos Primer bloque de trabajo Un poquito de agua Bueno, ya estamos bien activados Recuerda el ritmo Pasa tu pierna derecha Siempre Dejamos algo de carga Nunca sueltos Deja Con este ritmo Sobre tu pierna derecha, ¿eh? Entregamos un poquito Intentamos Que el trabajo No desaparezca Venga Sigue conmigo Acompañando el ritmo, ¿vale? Fíjate ahí Ahora, simplemente Ajusta un poquito la resistencia Y con el ritmo Nos movemos Un poquito, ¿vale? Mira, el ritmo Tu pierna derecha Vente arriba conmigo Siéntate Repetimos el bloque Y vuelve arriba Nos sentamos Y ahí Arrastramos siempre Mira, damos un salto más Conmigo Vente arriba Fácil Siéntate Siéntate Y arrastramos Bien, chicos Como pueden ver En la gráfica Segunda montaña Por delante Carga Lo primero Cambio de ritmo Y sabes que empezamos Con un ritmo cómodo Por lo tanto Ajusta una buena carga Lo tienes Mira, fácil Siguiente conmigo Arrastrando Recuerda Arrastra, trabaja Va suelto Pierdes el tiempo Mira, vamos a empezar moviendo, ¿vale? Conmigo Vente arriba Utilizando el ritmo Siéntate Y asegúrate que trabajas, ¿eh? Arrastrando Repetimos ese bloque Pueblo conmigo Mira Fácil Me siento Y arrastramos Acompañando el ritmo Vamos arriba Y nos quedamos aquí arriba Muy fácil, ¿eh? Seguimos escalando Seguimos a un buen ritmo Trotando, sin dificultad Y ahora simplemente Podemos asumir un poquito más esa resistencia Y de nuevo Nos movemos un poquito Mira, siéntate Ahí Arrastramos Muy fácil, ¿no? Vente arriba Repetimos ese bloque Siéntate Siéntate, mira Vuelves Mira, repetimos Repetimos Y arrastramos Vente arriba Acompañando el ritmo Siéntate 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 Mira, te quedas aquí abajo Ninguna prisa, ¿eh? Arrastramos Siguiente conmigo Arrastrando Ahora, simplemente Vente aquí abajo Aumentamos un poquito más la carga Mira Vente al ritmo Venga, conmigo Vente arriba Y trotamos No te pido más Ahí, asegúrate Que llevamos una buena carga Ritmo de trote Arrastramos Trabajamos Venga, sigo ahí Mira, una vez más Nos movemos un poquito Siéntate Y arrastramos Muy fácil, ¿no? Vente arriba Mira Repetimos Arrastrando Vuelvo Mira Una vez más Siéntate Arrastramos Vente arriba Mira Tienes aquí arriba Suave Lo tienes Trotando Ahora, tengo ese ritmo Saludas piernas Continúa conmigo Mira, muy fácil Acompañando el ritmo Y ojo La música te lo pide Desde aquí Mete un poco más de carga A la vez, el ritmo Va subiendo Y ojo Vamos a subir pulsaciones Aumentamos más la velocidad Y también nos movemos, ¿vale? Siéntate Ahí Gol de energía, ¿eh? Que nos cuesta un poquito ese trabajo Sube De nuevo, combinamos escalada Siéntate Arrastramos Subes Mira Mira Quédate aquí arriba Sigo empujando Podríamos aquí arriba Vienes conmigo, ¿eh? Y el ritmo Sigue subiendo Venga Venga Sigo Diez segundos más Y te recupero Mira Y la velocidad Se va Ojo Bajo bastante ritmo Ya ves Ya te aviso Te doy bastante tiempo de recuperación Por lo tanto Liberamos Compensamos un poquito Compensa Subiendo un poquito la carga Ahí De nuevo Que te tengas que esforzar, ¿eh? Ojo Mira De nuevo Poco a poco Sobre ritmo Va subiendo esa velocidad Poco a poco Y volvemos a movernos, ¿eh? De nuevo Siéntate Ahí Y aceleramos Poquito a poquito, ¿eh? Vente arriba Repetimos Vuelves Mira, una vez más Siéntate Ojo Ojo De nuevo Subimos Y el ritmo Sigue subiendo, ¿eh? Ojo Que esta serie Te la voy a extender un poquito más, ¿vale? Sigue conmigo Continuamos Mira Ritmo Ritmo Sigue en un momento, ¿vale? Sigue ahí conmigo Lo tienes Ahí Sin soltar ni el ritmo ni la velocidad Y conmigo Siéntate Siéntate Ritmo Trabajo Sigue aquí abajo Lo tienes Ahí Arrastrando Que las piernas Quedan un poco, ¿eh? Sigue conmigo Seguimos subiendo el ritmo Vámonos Venga, ahí 30 segundos Y te recupero Venga, ahí Voltivamos Sigue conmigo Ojo, que ritmo sigue Mira La velocidad Se va Cojo aire Recupero un poco Ahora Siéntate Asegúrate Que llevas una buena carga Trabaja sin inercia Arrastrando Mira Suave Vuelve arriba Y trotamos Ritmo muy cómodo Para que te recupere un poquito aquí arriba Siguiente conmigo Quédate bloqueado Aguanto Respiro profundamente Aguantamos Un poquito más Aguantamos Ahora poco a poco, fíjate Me voy soltando Sigue ese ritmo Siguo Y aceleramos Hasta lo más alto Mira Sigue el ritmo No te pido más Continuamos Sigue acelerando Y continuamos Un poquito más rápido Sigue conmigo Continuo Y poquito a poquito Y poquito a poquito Ritmo Desaparece Quitamos carga Bueno chicos Segunda montaña Segundo bloque de trabajo Un poquito de agua Bueno Como siempre Después de la montaña Tiene un pequeño llano Para recuperar El ojo Intenta Que el trabajo No lo sueltes demasiado Por lo tanto Siempre Un poquito de carga Y así de fácil Rebimos sobre tu pierna derecha Venga Sigue conmigo Ajustate un poquito La resistencia Nos quedamos sentados Un ratito Por lo tanto Que sientas Que arrastras Que no vas suelto ¿Vale? Venga Seguimos sentados Acompañando el ritmo Muy fácil Recuerda Que el trabajo No se pierda Siéntate Agula un poquito La carga Arrastra Venga Con este ritmo Arrastra un poquito Recuperamos Y seguimos trabajando ¿Eh? Continuamos Venga Ahí acompañando el ritmo Venga Sigue ahí conmigo ¿Eh? Ya Simplemente Con un puntito Para descarga Nos movemos Un poquito Conmigo Vete aquí arriba Así de fácil ¿Lo tienes? Mira Siéntate Arrastramos Arrastramos Siempre acompañando Ese ritmo ¿Eh? Chicos Repetimos el bloque Vuelve conmigo Mira Me siento Arrastramos Mira Un saltito más conmigo Vuelve arriba Mira Siéntate Desde aquí Desde aquí chicos Empezamos a subir la carga Y empezamos con la tercera montaña Como puedes ver en la gráfica Venga Resistencia Lo tienes Mira De manera suave Vienes un poquito conmigo Y empezamos trotando Fíjate Súper cómodo Sin prisas Mira Continuamos aquí arriba Muy suave Trotando Venga Sigue conmigo Ojo Desde aquí Mira Lo primero Loqueamos un poco Aguanto Aguanto un poquito Ahí Que se caliente De nuevo Esas piernas Aguanto un poquito más Y ahora Nos soltamos A la B Añadimos carga Y seguimos escalando Ahí ya Arrastrando Síguese conmigo Continuamos Sienta Acompañándonos El ritmo Chicos Y síguese conmigo Ojo Una vez más Con el ritmo Nos movemos Mira Siéntate Y arrastramos Lo tienes Fácil ¿No? Vente arriba Repetimos el bloque Me siento Arrastramos Vuelves Mira Continuamos aquí arriba Seguimos trotando Sigue conmigo Me caí una vez más Un poquito más de carga Nos movemos Una vez más Siéntate Arrastramos Rebimos Controlado Vente arriba Repetimos Arrastramos Arrastramos Vuelves 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 Mira Nos quedamos aquí arriba Seguimos escalando ¿Vale? Sigue conmigo Acompañándose el ritmo Continuamos ahí Junto el ritmo Venga Siempre ahí Acompañándose el ritmo Chicos Venga Sigue conmigo Venga Una vez más Aseguraos Que llevas una buena carga Y combinamos escaladas largas Mira Conmigo Siéntate Arrastramos Siempre con fuerza Trabajando Mira Junto el ritmo Vente arriba Acompañándose En el ritmo Repetimos el bloque Siéntate Y arrastramos Venga De nuevo Conmigo Vámonos Y nos quedamos aquí arriba Trotando Pero ojo Siempre empujando Fíjate Que no son ritmos elevados Mantenemos siempre Una buena resistencia Para sentir Que de verdad Estamos trabajando Seguid ahí conmigo Continuadse conmigo Ahí Acompañando el ritmo Y sigo aquí arriba Y sigo aquí arriba Seguimos escalando Sin complicaciones Pero una vez más El trabajo El trabajo Lo pasamos bajo Y nos quedamos arrastrando Y nos quedamos arrastrando Recuerda Continuamos arrastrando Y ojo Vamos a movernos ¿Vale? Mira Arriba Lo tienes Con el ritmo Siéntate Y arrastramos Y arrastramos Nos metimos Sube Mira Siéntate Arrastramos Volve conmigo ¿Qué te das aquí arriba? Seguimos aquí arriba ¿Eh? Mira Va cogiendo un poquito más de ritmo la cosa Sigue ahí conmigo Lo tienes Continúa conmigo Sigue ahí Ojo Siguiente entrada Mira Mira Quédate primero Un poquito bloqueado No sueltes el ritmo Vamos a movernos ¿Eh? Aguanta ahí conmigo Siguiente entrada Siéntate Y ahí Con fuerza Arrastramos Sube Repetimos Vente arriba Mira, mira Una vez más Siéntate Vuelves Sigue ahí conmigo Mira Me quedo aquí arriba Me quedo aquí arriba Continúa conmigo Sigue Ojo Mira Seguimos escalando ¿Vale? Continúa conmigo Sin soltar ese ritmo Continúa conmigo Continúa conmigo Venga Sigue conmigo Un poco más Y ojo Sigue Siguiente entrada Mira Conmigo Quédate un poquito bloqueado Y te aguanto aquí ¿Eh? Como 20 segundos Se quemen esas piernas Todo el trabajo No está la velocidad Ni la resistencia ¿Eh? Mantén el movimiento Quietecito Ojo Siéntate Chicos Última oportunidad De esta montaña Carga Lo tienes Arrastro Y ya está lo más alto Aceleramos Venga Y ya está lo más alto Ritmo Subiendo Continúa conmigo Venga Sigo ahí Rebimos Continúa Venga Sigue conmigo ¿Eh? ¡Uh! Un poco más Y chicos Poquito a poquito Quitamos carga Fue la resistencia Bien Hidratamos un poquito Bueno chicos Tercer bloque Concluido Vamos a buscar el cuarto Recordad Como siempre Empezamos Ritmo Sobre tu pierna derecha Soltando un poquito Pienas Eso sí Siempre Dejamos algo de carga Que no se queden sueltas Venga Estás ahí conmigo Venga ¿Quieres ahí ritmo? Fácil Venga Con este ritmo Lo sigo Fácil ¿Eh? Todo el ritmo Sobre tu pierna derecha Arrasamos un poquito Simplemente Y así conseguimos recuperar Y evitamos Dejar de trabajar ¿Vale? Venga Sigue ahí conmigo Ahí Respiro profundamente Mira Si puedes Voy subiendo Un poquito más la carga Y sobre el ritmo Continúo Arrastrando ¿Eh? Venga ahí No soltamos demasiado el trabajo Venga Sigue ahí conmigo ¿Vale? Ahí Acompañando bien ese ritmo Venga Lo tienes ¿Eh? Fácil Ahora Simplemente Mira Subo un poquito más la carga Nos movemos un poquito Mira Acompáñame con el ritmo Sube Lo tienes Siéntate Arrastramos Siempre acompañándose el ritmo Repetimos el bloque Mira Vuelve conmigo Fácil Nos sentamos Arrastramos un poquito Siempre acompañando el ritmo Mira Mira conmigo Una vez más Vuelve arriba Así es fácil Se sentas Y arrastramos Bien chicos Desde aquí Cuarta montaña Mira Hay tiempo de sobra Lo primero Subimos la carga Sincronizamos Sincronizamos Lo tienes Mira Ritmo Muy mantenido Una buena resistencia Ya arrastramos desde aquí abajo Venga Hay que sentir Que empiezas a esforzarte de verdad Que la pedaleada te cuesta un poquito ¿Eh? Venga Síguese conmigo Seguimos arrastrando un poquito Añadimos un poquito más de carga Ojo Nos movemos Vente conmigo Sube Lo tienes Fácil ¿no? Combinamos un poquito escaladas Siéntate Arrastramos ¿Ves que va suave? Más carga Repetimos Siéntate Mira Acompañando el ritmo Vuelve Y nos quedamos total Nos queda fácil ¿Eh? Venga Sigue así conmigo Y ahora Subimos un poquito más la carga Y esta vez Combinamos escaladas largas Siéntate Arrastramos Fuerza Sigo arrastrando ¿Eh? Venga Sigue así conmigo Mira Vente arriba Acompañando el ritmo De nuevo Me siento Y arrastramos Siempre con fuerza ¿Eh? Sigue así conmigo Y de nuevo Vuelve arriba Ahí Junta el ritmo ¿Eh? Velocidad controlada Siente una buena carga Mira Nos quedamos aquí arriba Sigue conmigo Mira Trotando Cuatro Uno Sigue conmigo Continuamos Mira Sigue conmigo Ahora Me quedo bloqueado Ahí 25 segundos Aguantando El quemazón En esas piernas Aguanta un poco más Aguanta un poco más Respiro profundamente Aguanta un poquito más conmigo ¡Ay! Que las piernas quemen Ahora fíjate Me suelto Suave Lo tienes Siempre Acompañando el ritmo Ahora fíjate Conmigo Siéntate Desde aquí Me toco más carga ¡Ojo! Vamos a subir un poquito Pulsaciones ¿Estás preparado? Con el ritmo ¡Vámonos! Y desde aquí La velocidad Va acelerando Continuamos Ojo Prácticamente un minuto Acelerando Continuamos Venga Asegúrate Que llevas una buena carga Para asegurarte Un buen trabajo Con tu vamos Sigue conmigo Ojo Siguiente entrada Vamos a recuperar La velocidad Se va Cojo aire Recupera Sigue ahí conmigo Recuperando Una vez más Quédate quieto Mira Ahí Que quemen esas piernas Muy cortito Lo suelto Suave Suave Chicos La música lo pide Más carga Totalmente frenado Sigue conmigo Sigue el ritmo Vamos a movernos Y vamos a subir Pulsaciones Siéntate Retienes Vente arriba Repetimos Vuelves Mira Una vez más Vente arriba Ahora Nos quedamos arriba Sigo acelerando Sigue conmigo Un poco más Ojo La velocidad Se va Cojo aire Prácticamente A las puertas Del final Recuperamos Mira Primero Quédate quieto Bloqueo Uno segundo Respira profundamente Me suelto Suave Sigo recuperando Resistencia Altita Mira Sigue conmigo Ritmo Va subiendo Sigue conmigo Hasta lo más alto Acelero Mira Ahí Trata De seguir el ritmo Hasta el final Manteniendo Una buena carga Continuamos Venga Sigue conmigo Continuamos Seguimos empujando Ritmo Sigue subiendo Mira, mira, mira Diez segundos Sigo acelerando Si es Y poquito a poquito Ritmo Desaparece Fuera carga Chicos Bien Ya tenemos la fase principal Respiramos Profundamente Seguimos en movimiento Seguimos en movimiento Recuperamos un poco Recuerda Como siempre Después de la fase principal Vamos a bajar un poquito Pulsaciones A recuperar un poquito La calma Pedaleando De manera suave Cómoda Mira, déjate llevar un poquito Ruedas muy tranquilamente Recupera Siempre en movimiento Unos minutos Recuerda que siempre Vamos a bajar pulsaciones Recuperar un poquito La calma Y ya Una vez conseguido este objetivo Seguimos pedaleando Con estos ritmos Suaves y cómodos Que también lo utilizaremos Para estirar un poquito Todo el cuerpo ¿Vale? Importante Continuéis conmigo